¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Con diversos candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esto va a estar a cargo del economista y catedrático universitario Gonzalo Alegría Barón. Desde ahora agradecerle a Gonzalo el que se haya sumado al equipo de Señal Alternativa. La gente de prensa, el área administrativa, todos felices, con los brazos abiertos. Bienvenido Gonzalo y gracias por este invalorable apoyo que nos prestas. Vamos a trasladarnos al norte del país. Nueva Arica es un distrito de la provincia de Chiclayo, en Lambayeque. Ahí, Fuerza Popular está presentando a una joven de 24 años de edad. Ada López sueña con ver su nueva Arica en mejores condiciones de infraestructura urbana, en mejores servicios para sus casi 5.000 pobladores. Estuvimos con ella y esto es lo que nos contó. Hoy nos encontramos con Ada Pérez, candidata para la Municipalidad del Distrito de Nueva Arica por el Partido Fuerza Popular. Hola Ada, nos cuentan que tienes 24 años. Obviamente tienes bastantes distractores que pueden decir que por tu corta edad no podrías tener una buena eficiencia en el cargo. ¿Qué es lo que tú le puedes decir a ellos? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. Bueno, sí, es bien cierto, soy una mujer joven. Pero me siento con toda la capacidad de hacer este cargo. Es más, pertenezco a una red de mujeres autoridades de Lambayeque representando a mi distrito de Nueva Arica. Es por eso que estoy capacitada y tengo muy buenas propuestas para mi distrito ya que ahora se encuentra totalmente en el atraso y ahora quiero que mi distrito se convierta en un distrito moderno, limpio y seguro. Cuéntanos Ada, ¿cuáles son los problemas que ahorita tiene Nueva Arica? Tenemos infinitamente problemas, pero los primordiales enmarcan en cuanto a salud, educación, la agricultura, que nosotros como un distrito pequeño somos netamente agricultores, deporte, la seguridad ciudadana. La principal propuesta es modernizar mi distrito, pavimentar todas las calles que tengan su agua, su alcantarillado, que puedan vivir con dignidad, con una mejor calidad de vida, tanto en plano urbano como rural. En cuanto a salud, nosotros ahorita estamos en un puesto de salud, como le llaman un nivel A1 y para llegar al nivel ya de centro de salud, A3, tenemos que tener nuestro laboratorio. Nosotros para poder sacar un análisis de sangre, de orina, en fin, tenemos que derivarnos hacia el otro distrito, algo que es un poco inconveniente porque demanda gastos y no están en las posibilidades de los pobladores. Es por eso que en mi gobierno se va a construir un laboratorio y es más, eso nos va a apoyar a ya subir de nivel, a ser centro de salud y podemos tener pues ya nuestros médicos las 24 horas, ya que ahora nos encontramos con una atención médica limitada. En cuanto a educación, queremos fortalecer la capacitación de nuestros maestros para la enseñanza de nuestros alumnos. Queremos implementar plazas deportivas, sus reflectores para que también puedan jugar en las noches, ya que ahora ellos trabajan hasta las 6 de la tarde y por la noche no hacen nada. En cuanto a agricultura, que es más, es nuestro gran problema ahora, nos faltan los canales de riego, entonces mi proyecto, mi propuesta en cuanto a la agricultura es una construcción de riego de canales, de puentes y puertas, con puertas y un sistema de riego tecnificado, capacitar a los agricultores para que no solo siempre en yuca o maíz, sino otros productos, como por ejemplo ahorita es lo que está la quinoa, que sea también algo más rentable, que para ellos va a ser mejor. Y en cuanto a nuestro producto que es la yuca, sobresalir, no solo nada más que la rica yuca de Nueva Rica, como le llaman, ¿no? Este 5 de octubre, Márcala acá, por Ada Pérez del Partido de Fuerza Popular, por un Nueva Rica moderno, limpio y seguro. La mejor de las suertes para Ada, ella, una joven de 24 años que sueña con ver su distrito Nueva Rica con un mejor desarrollo económico, cultural, turístico. Va con fuerza popular, la mejor de las suertes. Vamos a trasladarnos a Perú con Alegría, ahí está Gonzalo Alegría, con Moisés Mieses, él, un emprendedor exitoso y que aspira a ser alcalde de Lima Metropolitana por el Partido Humanista. Hola amigos de Claro TV, el día de hoy estamos entrevistando a Moisés Mieses, candidato del Partido Humanista a la Alcaldía Metropolitana de Lima. Moisés, muy buenos días, gracias por recibirnos en tu hogar. Un hogar de un hombre de éxito que empezó de muy abajo. Cuéntanos un poquito de tu familia y de tu primera infancia. Sí, gracias Gonzalo por estar acá conmigo, así también a todo tu equipo de producción. Es cierto, lo que nosotros hemos forjado es desde muy niños, porque somos un conjunto de hermanos, es el emprendedurismo, es las ganas de salir adelante. A ver, vamos a decirle a los oyentes un poquito así en breve, tu papá se llamaba Juan, tu mamá. Juan, mi padre, Eudalia, mi madre. Tu papá venía de Ayacucho, tu mamá de... De Villarrica, de Oxapampa. Buena tierra de café, ¿no? Y tuvieron seis hijos, tú eres el cuarto. Sí, soy el cuarto hijo. Tú a los ocho años empiezas tu primer trabajo vendiendo flores en... Sí, justamente Ancita Alta está cerca al Cementerio del Ángel y yo viendo qué hacer para poder ganar mis primeros centavos, a los ocho años es que voy al Cementerio del Ángel para vender agua en el cementerio y colocar flores, ¿no? Colocar flores. Que fue mi primer trabajo. Quieres ir limpiando las lápidas. Claro, limpiando las lápidas, cuidando carro también, ya luego. Tú que eres un triunfador nato, porque cada vez que te has propuesto un reto, has triunfado. ¿No te ha dado un poco de miedo esto de intentar la alcaldía de Lima, sabiendo que las encuestas están en contra, que casi todo está en contra? ¿No sería esta la primera derrota? Bueno, como tú bien lo dices, yo siempre he estado escalando y ganando. No ha habido sitio donde yo me haya metido y haya perdido. No he sido dirigente de universidades también, todas las universidades hemos apoyado. En Antemela Conaco siempre ha sido competencia con otros que han querido también ser presidente. Quiere decir que tú crees que vas a ganar en ese sentido. La Conaco estoy convencido que voy a ganar. Yo sé que hay un Dios que ve el esfuerzo de la gente, hay un Dios que pone autoridades, saca autoridades. Él es el que planifica todo. Yo solamente me esfuerzo en trabajar. Yo no creo en encuestas. No me he reunido con ningún encuestado, por más que me hayan recomendado para poder conversar. No me reúno. Yo sé y conozco que todos casi los candidatos se reúnen para poder estar en la foto. Yo quiero estar en la foto y en la mente de los ciudadanos. No quiero estar en la foto de él, la televisión o por nada del mundo. ¿Cuál es tu programa para Lima? ¿Qué festines para Lima? ¿Cuál es tu programa para Lima? En principio crear una Lima de emprendedores, que es creo yo el sentir de todos los limeños de siempre crecer, de siempre emprender. Porque si hablamos de emprendedores no hablamos solamente de aquel que tiene negocio. Si hablamos de emprendedores es la persona que siempre está emprendiendo. Una ama de casa está emprendiendo. Un lustrabota está emprendiendo. Una persona que está en el transporte está emprendiendo. Son emprendedores porque nunca se quedan como están. ¿Qué tipo de condiciones le darías tu Lima para el emprendimiento? ¿Qué es lo que cambiaría en tu propuesta? Bueno, dentro del plan que tenemos es ya replicar lo que se ha venido haciendo desde los gremios empresariales para crear una Lima de emprendedores. ¿En qué sentido? En seguir apoyando los programas que hemos tenido desde los gremios empresariales, que es dar oportunidades, por ejemplo, al comerciante, al ambulante, a la persona que no tiene solamente más que sueño. Agencia Señal Alternativa a la vanguardia en el mundo de las comunicaciones con la realización de spots publicitarios, piezas gráficas, documentales, videos institucionales, diseño y mantenimiento de páginas web y asesoría en comunicaciones. Contáctanos en senalalternativa arroba hotmail punto com o ingresa a nuestro portal www.señalalternativa.com Porque Puente Piedra está con Milton, Milton regresa a Puente Piedra. Luis Castañeda, alcalde de Lima. Milton Jiménez, alcalde de Puente Piedra. Este 5 de octubre, marca los dos soles de solidaridad nacional. Milton regresa a Puente Piedra. Súmate a los amigos de Rafael Álvarez por su gran obra física y humana. Por ello, súmate a la construcción de la carretera Carabahillo-Canta, a la construcción del nuevo Palacio Municipal, casa de todos los caraballanos, a mejores y más hermosos parques, a la futura construcción del Puente San Martín, a la electrificación masiva del Valle del Chillón, a la instalación de los servicios de agua y desagüe en Lomas de Carabahillo y San Pedro de Carabahillo, a la defensa de la salud de nuestras mujeres y niños y a más muros de contención, escaleras, pistas y veredas. Por todo ello y mucho más, Carabahillo no debe parar. Informes, reportajes, entrevistas, señal alternativa, con el mejor equipo de producción aquí, en Claro TV Canal 6. Un enfoque distinto, veraz y de interés para tu distrito. Siempre con el peruano de a pie. Todos los sábados y domingos, desde el mediodía, señal alternativa. Y con Oscar Larenas. Bobby Matos, alcalde de San Martín de Porres. Por un distrito mejor y más limpio. Por más áreas verdes. Marca la mamá con su bebito de siempre unidos. Bobby Matos, alcalde de San Martín de Porres. En Comas, este 5 de octubre, marca los dos mapas del PPC. Walter Guillén, alcalde de Comas. ¿Cómo se le puede decir que Villamaría está cambiando? Al contrario, Villamaría está apobrecida con esta gran basura que hoy, más que nunca, malogra la imagen de todos los vecinos y la contaminación también del medio ambiente. ¿Dónde están las autoridades que no se preocupan? Villamaría no debe continuar así. Juntos trabajaremos en esta gran transformación para tener una ciudad limpia, segura y ordenada. Porque con tu apoyo... Villamaría no puede parar. Con Carlos Palomino y Lucho Castañeda, Villamaría no puede parar. ¡Solidaridad nacional! ¡Solidaridad nacional! ¡Solidaridad nacional! ¡Lucho Castañeda llegará!